Gracias, gracias. Estoy subiendo. Las escaleras están cerradas. Pero me permitieron subir. Es una especie de... Es un kiosco. Está al centro de la Plaza de Armas. Voy a subir desde abajo. Ahí porque sin poder subir estas escaleras. Pero arriba voy a encontrar porque está cerrado. Está cerrado porque es la sala de máquinas de los relojes. Pero esto en fin es lo que es la Plaza de Armas de Torreón, Coahuila. No. 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 No.